Yo soy coordinador nacional de una organización que es el Movimiento Popular Los Pibes que tiene 25 años de existencia, de vida, nacimos en los años 90 y somos parte de esos movimientos populares que en los 90 nacíamos como comedores, merenderos, para la pelea contra el neoliberalismo en aquellos años. Hoy, como muchas organizaciones como nosotros, tenemos cooperativas, radio comunitaria que hoy justamente cumple 10 años, la FM Riachuelo está en una maratón radial cumpliendo 10 años y emprendimiento de lo que se llama ahora muchísimo mejor la economía popular. Soy secretario de Derechos Humanos de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular un sindicato de 10 años de los movimientos populares que fuimos construyendo una sindicalización y que no hace muchos meses atrás en el Ministerio de Trabajo ya logramos consolidar el inicio de nuestra conformación como sindicato, donde participan alrededor de más de 200 organizaciones en todo el país, algunas de carácter nacional y otras más de tipo local o barriante. En particular, vengo en esta oportunidad acompañado también por Carina, Carina Maloberti de ATC NASA y que también es parte de una organización convocatoria a segunda independencia, organizaciones hermanas con las que hace varios años también venimos desarrollando actividad. Yo vengo habitualmente a Puerto Iguazú, con algunos de ustedes ya hemos conversado en algunas oportunidades desde el 2007, cuando a través de una problemática muy fuerte que ustedes seguramente conocen que es el tema de las adicciones, donde contactamos con los compañeros de Huellas de Esperanza y que a partir de ahí fue nuestro vínculo con Puerto Iguazú. Para nosotros como organización es muy importante estar permanentemente siguiendo el desarrollo del proceso del crecimiento, del proceso de maduración, de los movimientos populares. Ustedes saben que Francisco en estos últimos años le da un altísimo valor a los movimientos populares, a nuestro rol, no solamente en el seguimiento y el trabajo, en las reivindicaciones más urgentes, tierra, techo y trabajo, sino también que él nos llama a ser constructores de nuestro propio destino, a ser artífices de la necesidad de la construcción de otro mundo posible frente a este capitalismo salvaje.